Estamos para presentar a ellos dos. Ella es una hermosa actriz. Son dos amigos de la casa. Sí, claro que sí. Dos actores impresionantes. Dos. Bueno, él es director también de la obra que están presentando. Narita, perdón, ¿me escuchás ahí? Sí. Sí, está perfecto. Él es Santi Camaño y ella es Paula Morales. Bienvenidos a Nara Quever. Hola, amigos. Qué lindo tenerlos. Hola, Nara. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Hola, Paula. Muchas gracias ahí por las cosas lindas que dijiste. Bueno, la verdad que los conozco a los dos grandes actores y qué bueno estar trabajando en pandemia. Chicos, hablemos de lo que están haciendo, que es muy importante hoy tener trabajo y poder convocar a la gente para que los acompañe, para que los vaya a ver. Sí, 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 la verdad que sí. ¿Tienes arrancar? Paula, acá Mami te pregunta, ¿cómo vivís vos esta experiencia del streaming y hacer teatro de esta forma? Sí, es una experiencia completamente nueva, ¿no? Nos tenemos que ir adaptando todo el tiempo a este tipo de cambios. Que, bueno, bienvenidas sean, ¿no? Este tipo de experiencias. Digo, es muy diferente porque es actuar en un teatro. Es decir, no deja de ser una obra de teatro, pero estás actuando sin público. Y al mismo tiempo tenés que tener en cuenta las cámaras, porque hay cosas que quedan bien en un escenario y que no quedan tan bien en cámara. Entonces tenés que tener como todo el tiempo en cuenta que estás... No podés perder la teatralidad, pero al mismo tiempo tenés que tener en cuenta que estás siendo filmada por varias cámaras. Entonces sí, no deja de ser una nueva experiencia y está bueno. No sé, yo creo que esto del streaming un poco llegó para quedarse. Incluso cuando volvamos a la normalidad, si llega pronto, no sabemos. Me parece que esto del streaming es una buena opción también para que nos puedan ver personas de distintos lugares, ¿no? Gente del interior del país que por ahí no han podido venir a ver a capital. Santi, ¿cómo manejás esto de también ser parte de este show de streaming, de estar dirigiendo justamente esta obra? ¿Cómo estás llevando adelante todo esto? Mirá, la verdad que es un espectáculo que está buenísimo, está buenísimo. Yo estoy feliz de la vida, ¿no? De poder actuar, amo lo que hago y actuar, como decís vos, en pandemia. Es maravilloso. En este caso es un mismo guión, un mismo texto que está interpretado por un elenco masculino y un elenco femenino. Son dos elencos distintos que interpretan el mismo libro. Que está Paula y Barbie, dirigidas por Fabián Bena. Y en el caso nuestro, Rodrigo Nocha y yo, dirigidos por Valeria Ambrosio. Partiendo de esa base. Y después hay que sumarle las cámaras, ¿no? Que las chicas lo hacen a tres o cuatro cámaras. Es totalmente diferente a lo que lo hacemos nosotros, que es a una cámara sola que es plano secuencia, con la producción de Nasa Vélez. Así que estamos con una mega producción. Y ahí, como decía Paula, es un formato nuevo, ¿no? Porque no deja de ser teatral. Pero sin perder también lo fílmico. Paula, qué lindo. Para cerrar, me gustaría saber cómo es esto de trabajar con sus parejas. Porque tanto Paula trabaja con Fabián como vos con Nasa. Paula, ¿cómo vivís esa experiencia? Para mí es maravilloso. A nosotros nos encanta trabajar juntos. Siempre habíamos trabajado juntos, pero actuando. Los dos en un escenario o haciendo alguna serie en televisión. Es la primera vez que me dirige. Pero formalmente, en realidad. Porque yo siempre lo hice como bastante partícipe de mis proyectos. Siempre le pido opinión. Siempre me apoyo mucho en él y en sus consejos. Entonces, que esta vez me pueda dirigir para mí es genial. Me da muchísima tranquilidad. Bueno, ¿dónde los puede ver la gente, chicos? Aprovechemos a convocar a todos. Pueden sacar las entradas por Tiquetec. El 23 están las chicas. El 24 estamos nosotros, hermanes. Así que las entradas están económicas. 300 mangos. Una obra a precio familiar. Las dos obras por 500 mangos. Así que está súper económico. La pueden ver desde cualquier dispositivo. Desde la casa. Y con una entrada lo pueden ver varias personas, obviamente. Vos estás en el auto, ¿sabes? Bueno, un beso. Les mandamos un beso enorme, enorme, enorme a los dos. Así que todo el éxito del mundo.